¿Cómo se fue enero o febrero? ¿Necesitar ampliación de horario para la venta de alcoholes este fin de año a algunos restaurantes? Fíjate, eso más o menos son los antros y los bares los que solicitan, ¿verdad? En el caso de los restaurantes, no, regularmente siempre se cierra temprano, el 24 o no se abre el 25, ¿no? O el día primero. O el día primero, regularmente hay muchos casos que se cierran los negocios. Hay mucha comida en las casas, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.